El Palacio Vizcaya En un concurso buscando la Sarita Montiel cubana En aquel concurso participamos Jorge Félix, Carlos Alberto Badías, Carlos Barba y Rolando Barral Y el ganador como galán fue Carlos Alberto Badías que llevó como pareja a la que se proclamó como la Sarita Montiel cubana Después de algunos años en Miami, aquí está la Sarita Montiel cubana de los años 60? 50 50 no 59, 60 59, 60 Exacto Y al final de 59 es mejor decir 60 60 Aquí está Gina, Gina Georgina Gina María Gina María Sí, me acuerdo de Gina, lo que no me acuerdo completo porque además como no ganaste conmigo No tengo por qué acordarme En aquel momento como no gané contigo me sentí muy mal Pero ahora que te veo aquí me dio una alegría inmensa verte He estado viviendo en Chicago hace mucho tiempo pero siempre seguí tu programa Y me alegro de estar todos reunidos aquí ¿Y te has hecho? Desde que fuiste a la Sarita Montiel cubana Toda mi vida cambió, me hice una hair style en Chicago y de hoy en día estoy tratando de hacerme una hair style en Miami Lo cual ha sido favorable Todas las semanas estoy saliendo del periódico y pienso tener para el público latino varias peluquerías Varios salones donde puedan tener todas las cosas de belleza de mujer Vamos a pedirle a nuestro director Néstor Penedo y a su camarógrafo Ricardo Muñoz Que le hagan un primer plano a ella para ver si se parece a Sarita Montiel ¿Se parece a Sarita Montiel? Sarita Montiel es una bella mujer ¿Qué cantaste tú en aquella oportunidad? Los ojos morenos ¿Cómo decía? Más o menos ¿Quieres que te lo cante? Sí, más o menos ¿Cuál? ¿El que gané contigo? ¿El que no pude ganar contigo? El que no pudiste ganar, que ahora tengo con los Albertos Ah... Fumar es un placer Genial Sensual Fumando espero No era el mismo, pero por lo menos parecía La Sarita Montiel cubana Ella nos ha prometido ir al programa y traer aquellas efemérides Fueron unos momentos muy bonitos en Cuba Y sobre todo para mí, que fue precisamente mi juventud Tuve una época que nunca olvidaré Porque fueron los galanes principales de aquella época de nuestra tierra De la cual todos recordamos Y de la cual ahora me alegro mucho de verte No has cambiado Sigue siendo el mismo Lo seguimos siendo Seguimos siendo iguales Sobre todo estando todos reunidos aquí en una ocasión tan bonita como esta Gracias, Gina María Gracias por tenerte aquí Y la... La promesa La promesa La promesa Gracias.